Ahora ya solo puede cambiar Te alejaré de la tristeza Aunque te pierdas Te alejaré, te alejaré De la tristeza Aunque te pierdas Te alejaré Y si solo tienes frío Y los besos se han perdido No hay exceso de cariño Y por eso yo te alejaré Te alejaré De la tristeza Aunque te pierdas Te alejaré Te alejaré Gracias 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 Gracias